bienvenidos a la pre fiesta tenéis vuestros vasos llenos pues vayamos con las reglas regla número 1 elige a tu jugador según como ves en la pantalla el juego está diseñado para 5 jugadores pero si sois menos no hay ningún problema ya que uno de vosotros o dos los que seáis de menos elegís a los jugadores sobrantes y cada ronda uno hará de ellos y si sois más tampoco habrá problema ya que podéis coger el mismo jugador que otra persona y hacer lo mismo que se le pida regla número 2 elegir a un líder este líder será el encargado de hacer cumplir las normas y de encargarse de que todos bebáis acorde como pone en la pantalla será mis ojos dentro del juego así que siempre tenéis que hacerle caso regla número 3 tenéis siempre que cumplir lo indicado en la pantalla aparecerán varios tipos de señales según cada señal tendrá que realizarse por el jugador por el grupo entero o incluso habrá una pausa para que podáis ir a mear o a jugar todo considerado para que mis huéspedes se encuentren a gusto y regla número 4 ten siempre bebida en tu vaso y si se te termina no tardes en recargarlo y para finalizar ya sabéis todas las normas así que estáis preparados pues comencemos jugador número 4 da dos tragos al jugador que mejor te conozca jugador número 5 jugador número 5 haz tres flexiones o bebe dos tragos jugador número 6 si viste a algún jugador desnudo toma 5 tragos si no 1 jugador número 5 jugador número 4 toma tres tragos mientras jugador 5 te susurra cosas al oído jugador número 6 prohibido decir palabrotas beberéis todos un trago por cada una que se diga a partir de ahora jugador número 3 enseña las últimas 5 fotos de tu galería o bebe tres tragos jugador número 3 di el mes de nacimiento del jugador 5 o toma cuatro tragos grupo tomar tres tragos si hoy habéis tenido sexo en cualquiera de sus formas si no 1 jugador número 2 bebe tantos tragos como personas te tirarías de la partida si no hay uno jugador número 1 haz cinco sentadillas o toma tres tragos jugador número 5 jugador número 5 por cada vocal de tu nombre da un trago jugador número 6 si es más complicado que eso jugador número 6 jugador número 2 bebe tantos tragos como prendas negras lleves jugador número 6 jugador número 6 bebe tantos tragos como jugador 2 haya tomado en su turno pero siempre estará aquí para concederte un baile manito que tiene novio que no tiene clases si eres yo le doy clases para que te guardes si tú te vas juro que yo me voy de jugador número 1 quítate una prenda de ropa o toma tres tragos si tú te vas juro que yo me voy de atrás lo digo de verdad todo lo malo lo dejé atrás jugador número 3 reparte tragos beberás los mismos que repartas mínimo tienen que ser dos jugador número 5 si lames la mejilla del jugador tres bebes un trago si no bebéis tres los dos grupo suscribiros a ebrux y bebéis dos si no lo hacéis bebéis siete y si ya estáis suscritos bebéis solo uno jugador número 1 si tienes los pies más pequeños que jugador 2 tomas tres tragos si no los tienes solo uno jugador número 4 si has mentido sobre tu edad para ligar bebe cinco si no toma dos jugador número 3 jugador número 3 bebe un trago por cada novio o novia que hayas tenido jugador número 5 si estáis sentados bebéis dos tragos y si estáis de pie bebéis cinco jugador número 5 haz la gallina de pie o bebe cinco tragos jugador número 2 ahora haz de gato o bebe otros cinco tragos jugador número 3 jugador número 5 elija un jugador para que beba por dos los tragos que decidas beber tú jugador número 3 manda te quiero a tu tercera conversación de whatsapp o bebe cinco tragos jugador número 6 jugador número 6 bebe un trago por cada persona que haya en la sala PONER UN COMENTARIO EN ESTE VIDEO QUE DIGA EBRUX ES MI VIDA Y BEBÉIS SOLO UN TRAGO O SI NO BEBÉIS Siete GRUPO SE TERMINÓ LA PROHIBICIÓN DE NO DECIR PALABROTAS JUGADOR NÚMERO 4 BEBE TANTOS TRAGOS COMO ROPA BLANCA LLEVES SI NO LLEVAS NADA BEBE UNO JUGADOR NÚMERO 4 HAZ EL BAILE DEL ROBOT O BEBE TREES TRAGOS JUGADOR NÚMERO 5 HZ DE UN BAILE SEXI AL JUGADOR NÚMERO 4 JUGADOR NÚMERO 2 DA TODOS LOS TRAGOS QUE QUIERAS AL JUGADOR NÚMERO 3 Y A CAMBIO TIENES QUE BEBER 3 TRAGOS GRUPO EL GÉNERO MINORITARIO EN LA SALA BEBE 3 TRAGOS Y EL MAYORITARIO 1 SI SOLO FUMAS BEBE 3 TRAGOS DE CASTIGO SI NO FUMAS SOLO 1 JUGADOR NÚMERO 3 SI TIENES UN CRASH ENTRE LOS JUGADORES DECLÁRATE A EL SI NO BEBE 3 TRAGOS PAUSA TENÉIS 5 MINUTOS PARA FUMAR O IR AL BAÑO SI LLEGAIS MÁS TARDE TENDREIS QUE TOMAR 10 TRAGOS TENÉIS 5 MINUTOS PARA FUMAR NÚMERO 4 JUGADOR NÚMERO 4 JUGADOR NÚMERO 4 JUGADOR NÚMERO 4 JUGADOR NÚMERO 4 Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres Puedes ser más atrevida Y yo lo sé Dime si te atreves Hacer algo conmigo Conmigo si quieres Debes ser más atrevida Conmigo si quieres Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa De que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierdes Sabo la cara me loco Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierdes Sabo la cara me loco Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Y es que cuando nos comemos Hacemos una cosa que los dos desconocemos Está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Es que cuando nos comemos Pasaditos y hacemos que no nos vemos Está caliente y no me quemo Nos rompemos en las camas nos rompemos Conocí en un vesperreando Un reggaeton de tego Entramos Aunque no acabemos siempre elegante Páselo con ella te amo Dime mi, tú eras una abusadora Te gusta verte probar posito maquinadora Cuando sale en un zapante y la maldita enrola Aterrizando en buenos aires como en media hora Llegan a la Gimelova Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pone porno, dice que es más rico Está muy durota y no tiene freno Se monta en el jet conmigo a Puerto Rico Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pone porno, dice que es más rico Luce flora en mil y a sus ojos veneno Hasta sus amigos se escuchan bonitas Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Hey, está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Hey, y es que cuando nos comemos Hey, te hacemos que no nos vemos Hey, está caliente y no me quemo Nos rompemos en las camas nos rompemos Hey Lo prendí, lo giré Ya me empezó a pelear Con la sativa se activa y no la voy a desactivar Una gatita agresiva que ahora me quiere casar Entre vida se cree viva y en la cama voy a matarla Rompe, abusadora, rompe Bajo en la mesa no van a ser que ella compre Es la profesora, la que me asesora Dice no es Tora, pero me explora el corazón Cato tiene un montón Soy su mejor opción Por eso siempre me buscas, si te gusta Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Hey, está caliente y no me quemo Trenimos un motor y se nos rompieron los frenos Hey, está caliente y no me quemo Hey, está caliente y no me quemo Nos rompemos en las camas nos rompemos Hey Ay, vamos pa la cama Dime que ay Ay, vamos pa la cama Dime que ay Ay, vamos pa la cama Dime que ay Hey Uy, 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 la queda con el una a la cara Cuedo un una a la cara Guay al porco a la disco Guay al porco a la disco Guay al porco a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy, hoy, hoy yo no llego a casar de mi maíz ¿Qué? Grupo, si alguno ha llegado tarde bebe 3 tragos más aparte de los 10 que había y el resto jugador número 5, reparte 4 tragos entre la persona más mayor y tú, si tú eres la más mayor bebe 4 jugador número 5, muerde la oreja del jugador número 2 o de lo contrario bebe 5 tragos jugador número 4, bebe un trago si te has masturbado pensando en uno de los presentes y si no bebe 3 jugador número 2, enseña un nude tuyo al jugador que elijas o si no bebe 5 tragos Grupo, los jugadores número 2 y 4 tienen que sentarse en las piernas de los jugadores 1, 3 o 5 jugador número 3, haz algo que te ordene el jugador número 4 y si te niegas bebe 5 tragos jugador número 1, tienes que beber los mismos tragos que el resto que se les mande a tus compañeros hasta que vuelvas a salir en la pantalla Grupo, líder divide entre 10 el número de likes de este vídeo y serán los tragos que puedes repartir jugador número 3, bebe 2 tragos mientras haces la grulla de pie o bebe 5 jugador número 5, bebe tantos tragos como vasos llenos allá en la sala jugador número 2, reparte 5 tragos a la persona menos borracha, si eres tú los bebes tú jugador número 4, bebe 5 tragos y a cambio dale de castigo 4 tragos a cualquier jugador grupo, el último en darle like a este vídeo toma 10 tragos, el líder lo comprobará jugador número 5, bebe 5 tragos a la persona menos borracha, si has ido al baño en la pausa bebe 3 más jugador número 5, dale un beso en el culo al jugador número 3 o bebe 5 tragos jugador número 4, si no tienes las piernas depiladas bebe 5 tragos, si si las tienes bebe 5 tragos a la persona menos borracha, si has ido al baño en el culo al baño, si eres bebe 1 jugador número 1, pon un comentario en este vídeo que contenga las palabras bragas, nariz, botella y fiesta o bebe 10 tragos jugador número 3, bebe 3 tragos y reparte 5 tragos a la persona menos borracha, si no tienes que tantos tragos como personas seáis jugador número 2, tienes que estar 4 turnos sin dejar de sonreír, bebes 4 tragos cada vez que se te olvide jugador número 3, ábrete de piernas totalmente o bebe 5 tragos jugador número 5, según el número del mes de tu cumpleaños son los tragos que tienes que beber jugador número 4, si tu móvil es un iphone bebe 10 tragos, si es de otra marca bebe 4 jugador número 2, dale 5 tragos al jugador que más quieras o sacrificate y tómalos tú jugador número 1, bebe un trago por cada accesorio que lleves puesto, pulsera, reloj, pendientes, cualquier cosa senza nos molinera grupo, prueba final, los que menos hayan bebido, según decidáis beben en primer lugar 10 tragos en el segundo lugar 8 tragos y en tercer lugar 6 tragos Ebrux os desea una buena fiesta, recordad, si os vais ya no conduzcáis y pongáis vuestra vida y la de los demás en riesgo, pedir un taxi, y si os quedáis y queréis ver más, pulsa el siguiente vídeo.